Con el internet pues me dirijo a muchas personas, ahorita tengo digamos más de 5 mil suscriptores, pueden verme jugar, pueden saber métodos de juego y pues también en el internet se comunica uno con muchos amigos, se hace uno amigos también por el juego. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co. El futuro digital es de todos.